En esta comunidad de Buenos Aires se realizó una reunión en el Salón Comunal, con el fin de manifestar su disconformidad con esa obra que al parecer se construiría ahí. Al corresponsal en la zona, Marlon Elizondo Arauz, le indicaron los vecinos que existe una finca que había sido decomisada porque se cultivaba marihuana, donde al parecer el gobierno pretende construir un centro penitenciario de máxima seguridad, exclusivo para encarcelar personas ligadas al narcotráfico. Los pobladores del lugar, dirigidos por el síndico Eliezer Arguedas, se organizaron y se reunieron para pedirle al gobierno que desista de este proyecto en la comunidad. Ese mismo día también se hicieron presentes funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario y el alcalde del Cantón, Carlos Mora.